El bus es para nosotros. Platícanos, a ver, ¿tienen ustedes un evento el día de mañana? Sí. Platícanos que es un evento... En la Casa de Cultura. En la Casa de Cultura Galerías Armando. ¿No? Platícanos, maestro. Platícanos primero un poquito para nuestra audiencia. ¿Quién es Hugo Jordan? Jordán, perdón. Hugo Jordán. Un cantor de tangos que vino hace 55 años a México y se convirtió en un producto mexicano 100%. ¡Qué bien! Adoptado. Adoptado. Así dijo. Tal como saludos que me puso, yo soy un mexicano, nacido en Argentina. Es el momento que me puso Jacobo. Te voy a contar que Jacobo era uno de sus fans. Siempre le gustó como cantaba un programa. Una serie de anécdotas que nos ha quedado impresionante. Y él es el que me puso el mote mexicano. Nace en Argentina. Y se me da mucho gusto. ¿De qué parte es usted, maestro? Yo soy de Santa Fe, Argentina. ¿Eh? Sí. Este... Empecé a cantar a muy temprana edad. Después me fui de gira con el tango argentino, que es un espectáculo de tango muy importante en Argentina. Sí. Demoré 10 años. Hicimos 90 países. Estuve con el mejor bailarín de tango del mundo, Juan Carlos Copes. Y después llegué a México. Me atrapó una mexicana, mi esposa. ¿Qué tienen las mexicanas? Sí. Y me quedé. Tengo dos hijos, una nieta. Muy feliz. Defendiendo la camiseta de mi... Qué bonito. Qué bonito. El tango, bueno, es... Es una... Aunque no es originaria de México, es argentina, pero los mexicanos nos encanta oír el tango. Estamos enamorados. Algo así como creo que les pasa con el bolero, ¿no? A lo mejor. Claro. El tango es un... Es algo tan hermoso y ahorita que dijo usted con bailarines, algo también que se disfruta. Una... Muy sensual, podría decir. El tango es un sentimiento que se baila o se canta. Esa es la definición del tango. Sentimiento que se baila o se canta. Ayer estábamos platicando de eso precisamente y decían, es que, ¿cómo lo describimos? ¿Cómo defines el tango? Es que es como sensual. Sensual. Alguien decía, no, es erótico. Y alguien decía, no, es que es apasionado. No, es que es intenso. Pero qué bonita manera de describirlo, maestro. Sí, es muy simple. Realmente... ¿Por qué? Porque cuando uno va a las milongas, allá los bailes, no son bailes, son milongas. Ok. Cuando se baila tango. Bien. Entonces, se ponen las damas en una fila y los hombres en otra fila. Ajá. Pero uno tiene que ver cuál de las mujeres baila bonita. Ah, muy bien. Y la mujer también, también que la ve quién baila bonita. Sí, sí. Entonces, es muy fácil. ¿Por qué? Porque uno siempre va a sacar la mujer que uno quiere. Sí. Y en el tango es eso. Qué bien. En el tango es muy apasionado y aparte, es muy sensual. Sí. Siempre y cuando se guste. Si no se gusta, la mujer no va a estar enseguida. Los americanos, cuando bailan tango, bailan así. Separados. Así. A distancia. Y hace muchos, 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 muchos pasos muy importantes, pero todos sí. Sí. El argentino, ¿no? El argentino toma de la cintura porque la mano, la mano derecha manda en la columna de la mujer. Ajá. Sí, sí. Es el que la manda. Sí. Y él cuando, a ciertos toques, ella se los corta, las quebradas, se maneja el trabajo. Ya sabe en qué momento. Exactamente. Se debe girar. Exactamente. Pues no es tan distinto a lo que bailamos en México y a la forma a lo mejor también que bailamos en México, ¿no? De que echamos el loquito. Sí, si te gusta, si no te gusta. ¿Sabes qué me llamaba la atención? También lo platicábamos. Porque puedes tomar clases de todo y puedes cambiar de pareja. Claro. ¿No? Vas rotando y de hecho te dicen, no, tienes que rotar. Aunque lleves tu pareja, tienes que cambiar para que no te acostumes a un mismo estilo. Pero en el caso del tango, dicen, llevas a tu pareja. Porque debe de haber esa afinidad, ese acoplamiento, ese sentimiento o esa emoción. Y no tienes que ser pareja romántica. No, no, no. Pero sí debe de haber esa complicidad, ¿no? Para el baile. Total. Y saber. Sí, y saber. Y saber, maestro, es muy importante. Que el tango se me hace muy, bueno, bailar el tango se me hace muy difícil. Es grave si yo te pregunto, ¿es fácil o difícil, maestro? Es que, no sé, para nosotros es fácil. Sí. ¿Por qué? Porque en el momento que uno toma a la mujer, la toma de la mano, ya sabe cómo está, cómo va a ser. Sí. Entonces uno se acerca y ya sabe que todo lo va a ser. Y hay mujeres que no saben, entonces te cuesta igual que cualquier baile. Claro. Cuesta llevarla. Sí, cuesta mostrarla. Que a mí el tango en particular lo he visto y se me hace como complicado, ¿no? Algo parecido como el danzón. Ya ves que la película que vio de una otra manera fue un parqueador también para la película con Arte. ¿Es Al Pacino? Al Pacino. Ah, sí. ¿Cómo se llama la película? Perfume de mujer. Es hermosa. ¿Qué maneras? Porque él es evidente. Personajes evidentes. Estuvo, Al Pacino estuvo cinco meses de la película. Para presentar. La verdad, bueno, no sé si usted no es, pero para mí lo representó muy bien. Muy bien. Lo que transmitió, digo, es un actorazo. Para mí, pero todo lo que tiene es perfecto. Y aparte de eso, es decir, no necesito yo con lo que siento y con saber la dirigir. Así. Y es cuando, perdón, esa película debe haber sido filmada, que será... Fue como por los ochentas, ¿no? los ochentas, los ochentas, los ochentas. Por una parte emocionalmente le interesó mucho aprender a bailar tango porque qué manera el personaje de tomar a la pareja. Un digno representante. Sin duda. Yo lo que platicaba ayer el maestro de esa película. Sí. De tomar a la pareja, de jugar al pareja. Lo que acaba de decir la doble. Hablando de películas representando el tango, yo tengo la duda con la milonga maestro. Hay una película también que se llama Baila conmigo de Richard Gere. Ah, Baila conmigo. Y ella baila una milonga y de ahí se puso como de moda, pero era algo como un remix, ya más dance, más pop. ¿Es la milonga así? ¿O le llamaron milonga o hicieron una composición? Yo no lo digo, lo dice la gente. Sí, sí. ¿Qué repercusión tuvo esa película? ¿Y qué repercusión tuvo? Ah, no, no. No hay comparación, ¿no? Sí, sí, está. La milonga es la hermana mayor del tango. Sí. De la milonga se saca el tango. Sí. Pero no es esa milonga que... No la que vimos ahí. No, para nada. Esa es más comercial. No, eso es algo tipo otra cosa. Una adaptación americana. Sí, totalmente. Ok. Perfecto, ya me respondió. Es que de repente, bueno, sacan esas... No, no, claro, 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 totalmente de acuerdo. Sí, la verdad, a nosotros sí nos da oportunidad con esa malforma. Hay una película muy buena que se llama Tango. Tango, sí, cierto. Sí. Esa película es la esencia de yo, de donde fui yo. Ah, sí. Claro. Esa película cuenta la historia de lo que nosotros hicimos. en todo el mundo. Qué bonito. Digo, lo que hizo Juan Carlos Coppies. Yo fui integrante de la compañía de Juan Carlos Coppies, como cantante. Pero, la película Tango, con Robert Duvall, Robert Duvall, señorón, Robert Duvall me dijo a mí, yo estaba en los años 80, 80, 85, 80, yo estaba en Los Ángeles y fue a verme cantar Robert Duvall con Madonna esa segunda noche. Y Robert Duvall me dijo, oiga, yo quiero hacer algo de tango, quiero aprender. Entonces, lo mandé a Buenos Aires con Juan Carlos Coppies. Estuvo en Buenos Aires con una pareja de él, canadiense, y le gustó tanto la historia de Juan Carlos Coppies, que después regresó, aprendió a bailar de lo mejor. Robert Duvall baila muy bien ese tango, pero aprendió a bailar mejor. Y entonces después regresó y Coppies también trabajó en la película Tango, contando la historia de nosotros. Y esa película se llama Tango con Robert Duvall. Sí, sí, también hay una parte en una película, bueno, es muy Arnold Schwarzenegger en la de Mentiras Verdaderas, Mentiras Verdaderas, y al final termina bailando un tango. Un desastre. Baila un desastre, no baila tango. Ah, bueno, pero yo le hice el intento. Sí, total, total. Pero es que eso como que los argentinos ya lo tienen en la sangre, ¿no? Más bruto que Tarzán con botas de hule. ¡Oh, re grito! Bailando tango es Tarzán con botas de hule. Oigan, entonces, este sábado, ¿qué podemos, qué se va a encontrar? La gente que a lo mejor todavía no sabe o no se ha animado, que van a vivir este sábado junto con Poncho Galván, que bueno, Poncho va a estar, imagino que tú en los teclados. él tiene su show, ¿no? Ah, ¿sí? Ah, ok. Poncho va a hacer una bohemia, terminando el show, él me hace un favor de atrapar a la gente, a los muchachos que vayan, a las señoras que vayan, que les guste cantar tango, que les guste cantar, Poncho lo va a acompañar y le va a hacer una pequeña bohemia. Ah, ya entendés. Y terminando el show, o sea, este trae todo ya, todo ya. Bueno, porque yo me tocó ir al evento tuyo y que el maestro, esa vez el maestro, este, y que todo el mundo y cantó y me encantó, pensé que iban a hacer algo. No, 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 el show de un guión, un show argentino, 100% con músicos, o sea, con bandoneón, o sea, muy completo. Y para la gente que es, que es apasionada en tango, es un deleite, un deleite, O sea, ahorita es un deleite tan solo poder platicar con yo aparte las anécdotas que tiene estuvo contando anécdotas que nos tenía con la boca abierta así como a nosotros ahorita ojalá, ella es una anécdota que a mí me ha impresionado estando Jacobo en su casa lo de Jacobo con el teatro que hiciste, la devaluación escuché esto corrí el año 82 entonces se acuerdan de la devaluación de López Portillo cuando yo iba a defender el peso como un perro yo justo había rentado el teatro de la ciudad y saqué de todos lados empeñé todo para rentar 20 mil pesos en ese tiempo entonces salí la devaluación y ya me dice, faltaban 15 días para abrir el show dos días y había vendido 5 boletos entonces me desesperé me desesperé mucho me fui a con Jacobo a 24 horas Jacobo era mi hermano y le dije, mira sálvame porque estoy porque me he en la ruina ¿qué pasó? le digo, no que le he entendido y tengo 5 boletos vendidos y dice, bueno, vamos a ver qué hacer entonces a la noche me invitó a 24 horas fui a 24 horas con él y entonces me dijo a Jacobo mira, vamos a hacer esto déjame hablar a mí y le dijo a Jacobo a la audiencia señores y señores yo sé que la devaluación se apretó a todos mucho, mucho, mucho estamos muy tristes porque la devaluación pero por qué por qué no sacar un poquito la pena a escuchar un poquito el tango el tango el tango con Jordán va a estar en el Teatro de la Ciudad qué manera de anunciarlo sí, así, sí entonces, pero no ahí está, mira entonces dice ahora le voy a decir algo mire si ustedes van al teatro yo le he dicho a Hugo así me digo yo le he dicho a Hugo que vamos a esperarnos a toda la gente que vaya en el hall para que los 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 sí quedó sin de afuera faltaba faltaba pero excelente persona verdad maravilloso sí hay una foto para que veas como lo quería un estilo muy peculiar pero siempre pero siempre o sea Jacobo era lo que sea Jacobo decía que cuando estaban entre amigos y se hablaba de Carlos Gardner decía que se tenía se levantaba Jacobo con todo por favor hay que hacerle honores hay que hacerle honores hay que hacerle honores ah que bonito si claro con ahí me dio la voz después gracias por favor poncho a demandarla para que la podamos incrustar en el programa ahorita que bien se ven los dos que bien y joder y esas anécdotas que yo creo que usted sintió que es que imagínate viene el problema de la devaluación tienes el dinero y si no funcionaba imagínate cinco boletos para el teatro de la ciudad o sea y la manera de como lo quería Jacobo o sea la manera como lo que le le el cariño como su cumpleaños entrañablemente amoroso le habló a su cumpleaños le encantaba que cantara que le encantaba le encantaba su cumpleaños el 25 de mayo el día de la independencia argentina entonces me invitaba a su casa y nos sentábamos en la escalera con dos botellas de vino y una botanita nada más él y yo solo ¿y solos? ¿y solos? los dos solo con su jean con sus tenis sentado en la escalera entonces escuchar tango y él decir la escalera de ese tango conocía mucho me gustaba bueno era una persona super culta sí, pero el tango te apasionaba bueno, es que el tango o te encanta o no hay conexión es como el americano cuando te encanta es como el americano bueno si quieres o lo odio si quieres o lo odio si quieres o lo odio te apasionaba la botella de vino en Vega Cecilia ah ya en Vega Cecilia nada más como para la ocasión ahí especial cuando estamos tomando vino entonces viene viene este su esposa Sarita y le dice oye yo creo que está muy bonito todo esto se analiza y se le ponía roja pero ¿qué te parece si te doy una que hacerse para para que se después sigan tomando tranquilo que continúe en su velada y le dice oiga Sarita usted sabe que le está faltando el respeto al vino se dio cuenta no a nosotros al vino porque una casa lleva un peso 50 y esta botella vale tres no es como faltar el respeto por favor que bonito pones la calidad para que se va pero que manera tan elegante pues entonces vamos a hacer vamos a decir eso que vayan de veras si vamos a no por me encantó mucho ese día que fue tu evento que estuvo contigo pero ya como que la mente ya trae todo su equipo todo va a ser una noche argentina 100% por eso 100% quise que fuera él fue porque quise que fuera a ver el lugar yo me enamoré del lugar a Estaza y le dije quiero que veas este me gustó mucho pero lo hacemos tiene la facha argentina la ambientación también cálida la cercanía para la gente es muy bonito todo de Talavera toda la tienda de Talavera museo de Talavera todo hecho de Talavera se está y ese día como se dieron las cosas la calidez la calidez y él fue y raro porque me decía con la persona que es nuestro amigo Fernando dice para que Hugo haya tomado el micrófono te voy a pedirme el micrófono es que le estaba contento y así se le vio y aparte yo tengo cuando voy a cantar algo en mi logística la gente a veces cuando ve a un artista lleva un show premeditado el programa yo no porque la gente que va a verme va a ver el tango entonces yo me voy a lo que a la gente le guste dejando llevar por el momento por la gente es una cosa muy linda como dicen es un show íntimo la conexión insisto ayer nos hicieron el favor de invitarnos y me llevaron el teclado querían que cantáramos entonces yo muy yo muy respetable porque yo lo puedo hacer pero él me dice mira tenemos que ensayar claro hermano tenemos que ensayar tú no te preocupes le han hecho un arreglo este acaba de grabar este cubo sí porque me invitaron a hacer un homenaje a uno de los grandes compuestos mexicanos que es este Luis de Metro yucateco le hicieron la puerta se cerró detrás de ti la grabó Luis Villera me han hecho un arreglo orquestal me lo enseñó Isabel que barra que delicia ya queremos verlo ¿no? si me hizo el orden de escuchar te voy a mandar si es que me lo permite te voy a mandar el corte el corte es un verdadero yo te lo digo como un músico si yo respeto el arreglo que tiene Luis Miguel es mis respetos en toda la estación pero cuando va diciendo quién le hizo la rosa ¿sabes quién? quiénes intervenían la rosa músicos de Lalo Chito músicos de Lalo Chito son los que hicieron el que hizo el tema de 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 misión el que hizo el tema de la la pantera rosa todos los músicos tienen la rosa imagínate cómo suena orquestal escuchas no, no, no no está hermoso te voy a mandar eso es lo que me encanta el lugar está muy bonito este creo que se presta mucho aquí mi duda es si si podríamos ser un lugar más grande hubiera sido a lo mejor o es el lugar ideal para disfrutar para porque lo hace por gusto digo porque a lo mejor a alguien se le antoja claro pararte a bailar no no cantando yo no lo permito ah yo me hice quería decirle a Moni ya te he hecho muchos tangos pero hoy te quiero llevar a bailar tangos no no es mal tú no lo permitirías viendo el show que trae Hugo si no lo permites porque hemos hecho show juntos cuando la gente lo ve cuando la gente te quedas así dices no los tangos cantados no se bailan ah bueno eso no lo es los tangos cantados son para cantar para cantar para escuchar cuáles son los que se banan todos los tangos que no tienen letra no lo sabía bueno es que si es melodía es cierto pero no sabía que el que si es cantado no se baila no claro en Argentina cuando las orquestas está el cantor la gente está bien la orquesta toca para bailar toca para bailar la gente la bailar nada más está la orquesta viene con bandoneón viene con sus músicos o sea viene con su espectáculo es que ese es el espectáculo es el espectáculo es disfrutarlo es disfrutar es disfrutar de ver cómo está cantando cómo se te llega a las canciones que hagan sur es lo que te va a decir a ver entonces es mañana mañana a las 8 de la noche mañana a las 8 de la noche es 6 norte número 400 si si esto es cuidado hasta el teatro principal no hay pero pierde el paso del teatro principal a que horas es a las 8 a las 8 de la noche empiezan a las 8 a las 8 de la noche entonces para que bueno bueno ya usted tiene muchos años viviendo acá en México pero los mexicanos tenemos la costumbre que necesitan a las 8 de la noche y vamos llegando hay que llegar puntuales hay que estar entrando reservaciones ¿a dónde podemos reservar? reservaciones es déjame darte bueno si no ¿cómo se llama? Casa Armandos Casa Armandos me imagino que pueden buscarlo en las redes sociales y este es el teléfono y viene a ver mira es 222 ajá 242 35 55 222 242 35 55 ok ese es el lugar de que se y llevar a Zapuense porque me imagino que va a ir la palomilla de la otra vez si y si va a la palomilla de la otra vez ya llenaron el lugar todos están reemocionados todos están reemocionados porque viste que les encanta y si la verdad ya ubiqué el lugar es un lugar muy acogedor muy acogedor pequeño y si se presta a mi me tocó con unos músicos cubanos y la verdad el ambiente es diferente el trío de los cubanos ahora me imagino con el maestro al especial argentino y este y creo que que ojalá la gente va a disfrutar mucho que es lo que me hizo el favor yo no tenía yo no tenía pensado pero me dijo oye por qué no vas a con mucho gusto encantado para que él termine el show y la gente si quiere cantar ah ya entras tú ah ya yo hace el quite ya que se prolonga la bohemia no exactamente ahí hay falta los que todos sacan sus notas artísticos que ya lo viviste tú ya lo viviste que los que no cantamos nos hacen sentir así ya no canta ¿no? y todos pero de veras esa parrón ya que va a estar mañana que parecen profesionales que parecen profesionales o sea había había gente muy bueno muy bueno un hijo se quedó mirando y dice oye que bien lo hacen para no ser gente profesional que bien lo hacen si como aficionados pero si se están cordialmente invitados este pues yo te agradezco mucho muchas gracias entonces es el día de mañana 8 de la noche en Casa Armandos en Casa Armandos hagan las reservaciones ya 6 Norte 402 y las reservaciones realmente 222 235 45 que perdón no no que buena memoria porque yo no había acordado 222 42 242 235 55 perfecto 242 42 35 55 está bien está bien que no se las pongan fácil no se las pongan fácil lo que pasa ahora se lo pasamos el mismo es el único teléfono que hay de reservación ah ok es el único teléfono que hay de reservación pues llamen de verdad llamen porque si vas a Palomilla que yo conozco ya es un 90% ahí va a haber un 10 entonces vaya porque de verdad va a estar muy muy bueno el evento como usted ya nos lo dijo vamos a tratar yo me imagino que si es garantía eso me imagino que espectáculo lo presenta en Ciudad de México si entonces para que no además ahorita es un cuento ir a la Ciudad de México vengan a disfrutarlo acá en Puebla lo van a tener en las ahí luego luego cerquita estacionamiento hay de todos lados o sea de momento porque acá a veces es bien importante lo que acabas de decir el show de Hugo Jordán en México cuesta sobre 900 800 pesos si voy a poner una jota de presidencial de 350 pesos muy accesible si hay que vas a México pagar gasolina transporte hotel todo entonces vaya también vale la pena pero si ya lo tenemos aquí vale la pena pero hay que aprovechar lo que estamos acá cerca hay que aprovecharlo y estoy seguro que va a ser honesto muchas gracias gracias por ver esta entrevista de veras que era un gusto